Bueno, bueno, bueno Nakamasuelis, que tal mis amores de mi vida, de mi corazón, como estáis todos ustedes? Hoy venimos con esa clásica y tan amada sección por todos nosotros, los Nakamas, que nos gustan las teorías, nos gustan los Rolonoa porros, nos gusta tanto escuchar Rolonoa porros como soltar nuestros propios Rolonoa porros, pues todo eso está enfocado en esta sección, Nakamas, vosotros enviáis teorías a rincondelnakama.com, viene el Tito Quinto, lee esas teorías o algunas de ellas, y aquí ya, pues en directo teorizamos, charlamos un poquito sobre esas teorías en cuestión, votamos si nos gusta, si no nos gusta y demás, ¿vale? ¿Por qué Barba Negra, alias Kurohige, quería la Gura Gura no Mi? Creo que a estas alturas todos nos hemos dado cuenta de que Barba Negra no pega puntadas sin hilo. ¿De verdad vamos a pensar que quería la Gura Gura solo por su poder destructivo? No creo que se tomara tantas molestias y corriera riesgos tan grandes solo por eso. Al igual que la Yami Yami, la Gura Gura es crucial para llevar a cabo su plan. La Gura Gura debe poder hacer algo que ninguna otra fruta o poder en el mundo puedan lograr. Barba Negra conoce detalles de la historia, está interesado en la arqueología, y sus sueños convertirse en el rey de los piratas y crear su propia era. Roxy era muy similar, quería también conquistar el mundo y en su tripulación estaba el usuario de la Gura Gura, y otro que se creía Joy Boy. ¿Casualidad? Los dragones celestiales son llamados los creadores del mundo. Pienso que esto es literal, ellos dieron forma al mundo de One Piece tal y como lo vemos en el presente de la serie. Ya hay teorías acerca de que la Red Line es artificial, pero ¿cómo la hicieron? Creo que ya veis por dónde voy. Las masas de tierra se crean a partir del movimiento y choque de placas tectónicas, y esto nosotros lo percibimos como un terremoto. Pues bien, creo que el despertar de la Gura Gura confiere en la capacidad de producir vibraciones y desplazamientos tan brutales en las placas tectónicas, incluso fusionar o dividir las placas, que harían posible crear un continente a capricho del usuario, con la forma y altura que le diera la real gana, incluso crear una montaña con el careto del dios Usopp. A mí, yo no estoy del todo de acuerdo con esto, ¿vale? Yo no estoy del todo de acuerdo, y es que en realidad sí que es verdad que lo que ha dicho es objetivo. O sea, al final las montañas y los nuevos terrenos y demás se crean a raíz del movimiento de las placas tectónicas. En ocasiones son terremotos más heavy, otra vez más tranquilo, bueno. Básicamente, pues, movimientos de placas tectónicas, algo que tiene el poder de Shirohige. A mí me gustaría que esto vaya más allá de la Gura Gura de Shirohige y que realmente tenga que ver o con la Akuma no Mi de Im, o con un arma ancestral, o algo más potente que la Gura Gura, y que realmente tenga la capacidad de crear algo más heavy. Porque, por ejemplo, por esa misma ley podríamos otorgar esta capacidad a la Pika Pika no Mi, a la de Pika, ¿vale? La de las piedras, que básicamente puede crear montañas, puede crear bichos enormes de piedra, los cuales, pues, podrían llegar a crear continentes si tienes el despertar de esta fruta, si estás muy chetao y tienes mucha paciencia y mucho tiempo libre. Entonces, a ver, vamos a seguir leyendo y terminamos de opinar, ¿de acuerdo? Desde luego, un muro de chorro cientos kilómetros de alto que rodea al globo por un meridiano de forma perfecta parece más un capricho del hombre que de la naturaleza. Aquí se está refiriendo, como no puede ser de otra manera, a la Red Line, ¿de acuerdo? A este anillo rojo, que ahí sí que le voy a dar la razón de que tiene toda la pinta de ser artificial. O sea, muy curioso y mucha casualidad es, diría yo, que el mundo haya tenido una composición tan perfecta de manera natural. Huele un poco a creación del humano aquí, ¿no? Muy probablemente, la gente del siglo vacío creó este poder con la finalidad de realizar ciertas terraformaciones, aunque seguramente acabaran por utilizarlo en la guerra. Fuera como fuese, creo que en los últimos años del siglo vacío, cuando el gobierno mundial estaba por ganarle o ya le había ganado la guerra al antiguo reino, cayó en sus manos la Gura Gura no Mi, la cual utilizaron para crear la Red Line y hacer un mundo que a ellos les fuera más fácil controlar. O quizá como una estrategia militar para ganar la guerra. Entonces, ¿qué quiere Barba Negra de la Gura Gura? Sencillo, como ególatra con ansias de poder aficionado a la historia, se me ocurren un par de posibilidades que no son excluyentes. La primera, ¿qué mayor golpe sobre la mesa hay que deshacer el mundo que creó aquel que está en el poder? Eso sí que puede tener un poco más de lógica, porque el Shirohige es presentado como el hombre más fuerte del mundo, eso por un lado, y por otro lado, Sengoku dice que tiene la habilidad de destruir el mundo. Esto, con Oda, ya sabemos la frase de con Oda nunca se sabe, ¿vale? Y puede ser un Goda, esa frase, un presagio, ¿no? De que realmente esta fruta sí que tenga historia detrás, sí que pueda resultar que tenga algo que ver con la formación o destrucción del mundo. Yo lo de la formación, tengo un poco mis dudas, lo veo más un poquito como enfocado tal vez a la gente de la antigua civilización, del antiguo reino, con esos grandes avances en tecnología que tenían y demás, o en su defecto, si no, tal vez pues al propio gobierno mundial en su formación, a la Kuma no Mideim, a algún arma ancestral como Plutón o Urano, que tal vez tiene esta capacidad. Sin embargo, eso estamos hablando del poder de formar el mundo, pero de destruir, ahí sí que puede estar involucrada la Gura Gura no Mi, porque si no, al final, a ver, podría decirlo Sengoku esto de que tiene el poder de destruir el mundo, un poco a modo de bait, ¿no? Pues para emocionarnos y crearnos hype y ya está, es una opción muy viable también. Pero si no, también puede ser que sea una pistilla, ¿no? La segunda, tal vez la quiere porque el día que desafíe a una guerra al gobierno mundial, ¿tiene pensado echar abajo la Red Line como estrategia militar? Ule, ule, ule. Aunque aún así yo eso lo veo un poco difícil con la Gura Gura, y eso que tiene un gran poder, ¿eh? La Gura Gura no Mi, pero yo eso lo veo más labor de las armas ancestrales, y creo que un arma ancestral perdería mucha fuerza y mucho prestigio, y mucha imagen, buena imagen, ¿no? Si hay una Kuma no Mi que es capaz de hacer lo mismo. También es posible que hubiera un motivo que a estas alturas de la historia todavía no atinamos a ver. En definitiva, creo que la nueva era de Barba Negra no solo consiste en hacerse con el poder que hoy ostenta el gobierno mundial. También incluye transformar literalmente el mundo de acuerdo a sus deseos tal y como ellos hicieron hace 800 años atrás. En Marineford, no recuerdo qué Marine, creo que Sengoku, refiriéndose a Shirohige decía algo así como Ese hombre tiene el poder de destruir el mundo. Puede que esa frase tenga más significado que el aparente. Mira, justo es lo que comentaba antes. El usuario de la Gura Gura tenía el poder de deshacer lo que hicieron los dragones celestiales hace 800 años, cosa que por supuesto en Marejoa no siente especialmente bien. Y hasta aquí la teoría. Un gato gringo de Bessis de Goma. Lo que suelo comentar con muchas teorías, que en realidad son poco probables, pero que gustan. A mí es una teoría que la veo poco probable porque lo de hacer el mundo, ya como he insistido, lo veo más por el lado de Im, de algún arma ancestral, de algo del siglo vacío, de la antigua civilización y demás. Sin embargo, lo de destruir el mundo, como bien has mencionado y como he mencionado yo antes también, creo que esa frase de Sengoku sí que se le puede dar una vuelta o por lo menos guardarla en la recámara como un por si acaso cara al futuro, ¿no? Kurohige va detrás de Akuma no Mi como muy concretas. Y eso es así. Vimos que quería la Yami Yami no Mi bajo cualquier concepto, incluso hasta el punto de asesinar a un Nakama suyo para conseguirla. Alguna razón había detrás para que montara toda la que montó para ir a por la Gura Gura no Mi. Porque si os fijáis, Kurohige quería ir a por Luffy para ser nombrado Shichibukai. ¿Qué pasa? En vez de Luffy se encontró con Ace, ¿vale? Pues consiguió lo mismo, fue nombrado Shichibukai. Quería ser nombrado Shichibukai para entrar en Impel Down. Y en entrar en Impel Down para formar una tripulación de la hostia. Y quería formar una tripulación de la hostia para asaltar Marineford para conseguir la Gura Gura no Mi. O sea, ¿montas todo eso para la Gura Gura no Mi? Algo tiene detrás esa fruta. Eso puede ser sin ningún problema. Y ahora mismo, se ha visto hace poco también recientemente, con... con la... con la Mero 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 no Mi, se llama. Bueno, con la fruta de Boa Hancock. Que vimos que Kurohige, por alguna razón, quería ese poder bajo cualquier concepto. Y al final, bueno, apareció Rayleid, Kurohige se echó un poco para atrás y tal. Y se libró Boa Hancock de esto. Pero él quería en concreto y en especial esa Akuma no Mi. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Yo creo que el tema de las petrificaciones y despetrificar y demás tiene... tiene mucho poder que ver con algo, ¿vale? Pero, en principio, con lo que tenemos que quedarnos es con eso. Con que Kurohige no va a Akuma no Mi por ir. ¿Por qué quería la Gura Gura? ¿Simplemente por fuerza o porque hay algo detrás? Pues, poner un poco esa... esa carta sobre la mesa y decir, oye, vamos a plantearnos esto, me parece digno, pues, de una buena teoría, la verdad. Sabemos que esta Akuma no Mi puede destruir. Pues, ¿quién dice que a raíz de destruir no puedas crear, ¿no? Para crear algo nuevo, a veces hay que destruir y empezar de cero. Entonces, bueno, pues puede ser que tengan por ahí que ver. Si te ha gustado el vídeo, regálame un likecito, pero sobre todo, sobre todoísimo, suscríbete si todavía no lo estás. Y para los nakamas de Twitch, pues mira, pues, si me queréis seguir, muchísimas gracias y si ya os suscribís, de locos. Un besazo enorme y nos vemos pronto con muchísimo más contenido, ¿vale? Que todavía queda mucho One Piece y mucho Tito Quinto para el rato, coño. Un besazo y nos vemos pronto con más contenido. Chao, chao. Chao, chao. 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 Chao.